Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Marrabbits, Sparks of Hope. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior vencimos al jefe secreto de principaleta. Ya hemos acabado con todos los jefes hasta el momento, todos los jefes secretos. Nos quedaría Kamek con Ascorida, pero todavía no podemos luchar contra él porque nos falta algún que otro Spark. Así que hoy lo que vamos a hacer va a ser avanzar al siguiente planeta y creo que es el último planeta antes de enfrentarnos a la guarida de Cursa, por lo que estamos en la recta final del juego chicos. Así que hoy más que nunca dejad un buen like al vídeo para apoyar este grandísimo juego. Vamos a ver si puedo gastarme alguna de las monedas del planeta en la tienda, pero no veo al robocito. Voy a tener que buscarlo desde aquí más fácil. ¿Dónde está el robocito? De hecho es que no le tengo en esta parte. A ver, aquí tengo un robocito. ¿Y está mi nave? Venga, viajamos, gastamos las monedas que tenemos y nos vamos directos al siguiente planeta. Aunque también tendría que mirar lo de los prismas porque tengo unos cuantos para gastar, ya que en el capítulo anterior subí de nivel. De hecho conseguimos algún prisma dorado, podríamos activarlo en alguno de nuestros héroes. Pero de momento vamos a hablar con el ofertabot. Me alegro de volver a veros. A ver, ¿qué te podemos comprar? Tengo tres monedas. Vale, me voy a llevar la skin. Sí. Y un librito. Perfecto. Perfecto. Más adelante tendremos que completar las dos misiones que tendremos por ahí escondidas para llevarnos pues todo lo de la tienda, ¿no? Pero de momento suficiente. Así que ahora sí, vamos a echar un vistazo a los prismas de habilidad. A ver, héroes, árbol de habilidades. Tengo siete y con Rabbid Mario. ¿Qué me estaba subiendo con Rabbid Mario? Tengo esto al máximo. Vale. Ah, este punto es importante. Recuperación de Spark. Tras su activación, cada Spark tiene un 35% de probabilidad de saltarse la recuperación. Esto es muy bueno más que nada para que no tengamos que esperar en hacer nuestro combo, ¿no? Lo de juntar enemigos o usar los puñetazos con vampiro para poder curarnos. Así que lo voy a activar porque cuando salte va a ser muy, muy útil. Y después me gustaría aumentarnos un poquito la técnica, la verdad. De hecho, mira, desquita. El contraataque devuelve el 50% del daño recibido. Esto es buenísimo. O hacer varios golpes. Guau, hacer varios golpes es tremendo, ¿no? Varios golpes podría estar muy guay. Doble contraataque. Pum, pum. Me gusta, tío. Me gusta eso. Así que Rabbid Mario le dejamos así de momento. Siguiente. Rabbid Peach. Tiene cuatro. Alcance de curación. Tiene la vida al máximo. Ah, mira. Acelerón. PS de salto de curación. Esto es muy bueno. Se lo voy a dar, ¿eh? Así podemos curar un 15% con el salto. Rabbid Peach se está convirtiendo en un personaje buenísimo, ¿eh? Bowsercito. Bowsercito. Le falta un punto en vida. Y se lo voy a dar, de hecho. Es muy importante tener salud ya en este punto del juego. Así que mira. Y también quiero que planee durante más tiempo. Vale. Esto lo vamos a notar una barbaridad. Y por último, me gustaría aumentar el daño de las bombitas. Ahí está. Para que aporten un poquito más de daño. Madre mía. ¿Cómo llevamos a Bowser, eh? Ahora que lo pienso. Bowser está a tope, tío. Bowser está a tope. Mario. Con Mario vamos a prender la vista recuperada. Si nos cargamos a un enemigo con nuestra habilidad, la vista del héroe, pues la podremos recuperar. Y veis en la imagen. Puedo cargarme los Goombas constantemente porque no gastamos la habilidad si acabamos con el enemigo. Así que, pues bueno, puede venir bien, ¿no? Puede venir bien. Así que lo gastamos ahí. Con Luigi. Con Luigi. Creo que me voy a dar más vida, ¿eh? Más vida. Salud o incluso alcance de movimiento. No, más vida. Más vida para Luigi. Vida a tope. Y también alcance de movimiento. Ahí está. Vale, Luigi a tope. Rabbit Luigi. Pues quiero... De hecho, con Rabbit Luigi le voy a activar la rama de Spark. Se la voy a activar. ¡Pum! Más que nada porque tiene buenos Sparks. Así que no estaría mal este puntito. La recuperación de Spark. Perfecto. Y el punto que me falta se lo voy a dar en nada. Voy a guardarlo. De momento así. Con Peach voy a terminar de dar bebida. Perfecto. Y... Alcance de movimiento. Planeo potenciado. Nada. Guardamos los dos que me restan. Con Edge tengo ya la vida a tope. Y esto es mejora de movimiento por acelerón. O aumentar el alcance del arma. Las dos son buenas. Aumento de impacto de la hoja. ¡Ojo! Este no está mal, ¿eh? Hacemos el arma más grande por lo que podemos golpear en un área más grande. Vale, aunque ya sabemos que Edge se centra mucho en los acelerones. Más que en pegar con el arma. La verdad, tiene cuatro acelerones. Y le tenemos con Spark que aumentan su acelerón. Así que es clave para hacer acelerones. Pero bueno, ahora su arma puede pegar en un área más grande. Así que también viene bien. Y nos falta Rabbit Estela. Que con Rabbit Estela lo que le voy a prender va a ser el acelerón con hastío. ¡Pum! Así puedo encerrar al enemigo al que le haga el acelerón. No está nada mal. Me sobra un puntito así que lo vamos a guardar. Y de momento así. A ver, tengo un Prisma Dorado. Que puedo gastar... De hecho creo que voy a gastar en nadie de momento. Porque no tengo Prismas para gastar. Cuando tenga más Prismas normales. Pues ya veré en quién gasto el Dorado. Pero bien. Hemos dejado al equipo bastante guay. Ahora sí, vámonos. Nos toca viajar al siguiente planeta. ¡Qué emoción, tío! Viajar. ¡Qué emoción! Allá vamos. Se llama Meseta Vallevaldío. Y hay nieve también, ¿no? Allá voy. Nos acercamos a Meseta Vallevaldío. Antaño conocida como una tierra de abundancia en toda la galaxia. Hasta el día en que los Rabbids saquearon sus recursos naturales y la abandonaron para repetir sus errores en otro sitio. Por suerte, mamá, la mecánica aún sigue en el planeta. Mamá. Mamá Rabbit. ¿En serio? Y es la única persona en toda la galaxia capaz de preparar nuestra nave para destruir los escudos que protegen la fortaleza de Cursa. Si eso es cierto, las cazadoras de Sparks más astutas y retorcidas de la galaxia nos estarán esperando ahí abajo. Bueno, no vimos a ninguna cazadora de Sparks por Terraflora. Tal vez se han rendido. Un segundo. ¿Has dicho las cazadoras de Sparks más retorcidas? Sea quien sea la tal mamá, espero que la encontremos antes que ellas. Pues ahí está. Vamos a tener jaleo en este planeta, ¿eh? De hecho hay una cazadora de Sparks que ya hemos visto en cinemáticas anteriores. La que es como una planta. Lo que decía. Y no nos hemos enfrentado a esa cazadora, ¿eh? Así que tiene que ser muy poderosa. Tendremos que saltar. Por suerte estamos a escasos metros del suelo. Vipo, la tormenta ha trastocado tus habilidades de ecolocalización. Estamos justo a 46.726 metros del suelo. Guau. La energía de colisión a esa distancia y a la velocidad a la que vais es de 73.266.368,07 julios. ¿Eh? ¿Perdona? Que acabaréis más espachurrados que una fajita en la mecedora de un elefante. Bueno, pues ya está. A Eugenio se le han achicharrado los circuitos. Seguidme, amigos, y recordad, aterrizad a rodillas y pies juntillas. ¡Vamos a saltar! ¡Ojo! Pues sin miedo, ¿eh? ¡Allá vamos! Habrá agua, por lo menos, ¿no? ¡Ojo! Menos mal. ¡Dios! Lo sabía. Se ha cargado el globo Bowser, tío. Es que es muy pesado. ¡No! ¡Mamá! ¿Y mi globo o qué? Pues nos lo hemos cargado, la verdad. Lo siento. Un fallo de cálculo por culpa de la IA de nuestra nave. Tenemos una misión urgente que cumplir. Ah, hola. Tienes que ayudarnos a detener a Cursa. Tienda cerrada. El garaje está cerrado. La siguiente estación de servicio está a 96 millones de años luz. Que tengáis un buen día. Eres mamá, ¿verdad? Guardiana y mecánica de primera. Queremos perforar los escudos que rodean la fortaleza de Cursa, pero sin la tecnología adecuada la llevamos clara. ¿Pretendéis ir a por Cursa? Pero si ni sabéis sumar dos más dos. Que os habéis lanzado en picaos sin paracaídas. Estamos sin electricidad. Bueno, que ni aunque quisiera podría ayudaros. Tengo la tienda sin electricidad. La tormenta ha reventado el molino. Tengo una idea. Si volvéis a poner en marcha el molino, a lo mejor puedo ayudaros con la nave esa y los escudos. Aunque no prometo na'. ¡Es una de las sondas de teletransporte de la nave! ¡Eh! ¡Hay una nota de Eugenia! Vipo, no podemos comunicarnos directamente por culpa de la tormenta. Pero con esta sonda podéis volver a la nave cuando queráis. Aunque, si aún crees que la nave está a escasos metros del suelo, ¿puedes subir de un salto? ¡Vallo de cálculo, eh! Ahí está. Vientos de tormenta. Ve hasta el molino. Es nuestra misión arreglar ese molino para que mamá nos haga unos cuantos retoques en la nave y podamos atravesar los escudos de cursa, ¿no? Pues ahí está. Vaya último mundo antes de cursa, tío. Estamos como dentro de un supertornado. En el ojo del huracán, ¿no? ¡Guau! A ver las cositas que me venden en este planeta. ¡Yija! ¡La estampita de los ahorros! Quizá penséis, Vendebot, estos productos de primera calidad tienen que estar mucho más caros aquí. En una ubicación tan remota pero práctica. Limpia, moderna y con sitio de sobra para aparcar, ¿no? Primero de todo, ¿cómo osáis? Segundo, yo siempre estoy de parte del cliente. Así que andéis bien de parné, mal o simplemente no andéis. Que sepáis que yo no hago distinciones. Porque aquí no se fía nada. ¡Demasiados morosos! A ver qué me vendes. ¿Algún objeto nuevo? Bueno, tengo la llave con 11 monedas de este planeta. Y las nuevas skins... ¡Ojito a la de Bowser! ¡La necesito! ¡Qué guay está, tío! Vale, pues venga, vamos al lío, ¿no? Empezamos. Aquí no hay puente oculto. No, podría verlo pero no lo hay. Eh, a ver. Los Rabbids construyeron el telescopio solo para aprovechar los rayos del sol y recalentar los tacos de pescado. Pero mamá les enseñó otros usos menos frívolos. Un super telescopio, madre mía. Vale, vámonos. Nada escondido por ahí. Ahí se queda mamá. Y tenemos la primera batalla. Nivel 27, eh. Marejada en el desierto. Vamos allá. A ver cómo son las batallas en este planeta. Tenemos distintos barriles nuevo, tigre. ¡Ojo, eh! Marejos. Así se llama. Ahora vamos a leer un poquito de información sobre este super tigre. A ver qué me cuenta el juego. Marejo. Vida. Casi 9000. Busca al rival más cercano para infligirle un daño considerable mediante ataques de salpicadura. Cuando lo golpean, persigue sin tregua a su atacante. Y le inflige aún más daño a causa de la rabia que siente. Resiste salpicadura y es débil a la descarga. Así que es como los tigres normales, solo que pegan con salpicadura. De acuerdo. Y pegan 2000 de golpe normal y más si están cabreados, eh. Así que es una auténtica salvajada. Vamos a hacer pequeños cambios. De hecho, vamos a luchar así el primer combate. Venga. Voy a por estos tigres. Quiero juntarlos, la verdad. A ver si puedo juntar a tres de ellos. O a cuatro. Es que también tengo lobos, eh. Tengo lobos. Un lobo ahí arriba. Vale, voy a juntarlos. Venid aquí, listillos. Venid aquí. Todos bien juntitos. Perfecto. Así me gusta. Y ahora quiero aumentarnos el daño. Con astrompazo. Daño aumentado. Buenísima. Y vamos a hacer el salto de equipo con nuestro gran bousercito. Ah, mira. Si me quedo aquí, desbloqueo la tubería. Interesante. Tengo que caer en una posición en la que haga daño. Aquí. A los tigres está bien. ¡Oh! ¡Ochocientos! Y ahora triple acelerón. Buenísima. Voy a activarme el hielo. Y con el hielo no podrán pegarme los tigres. Mira, se han puesto rojos. Porque tienen la furia activa, ¿no? Así que ahora pegan más. ¡Wow! Vale, les congelo. Pero supuestamente no tienen que llegar hasta mí, ¿eh? No se pueden mover con la congelación. ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! No se pueden mover. Ha funcionado mi truco. Y ahora me puedo cargar a todos. ¡Con puñetazos! ¿Me los cargo? A los cuatro. ¡Hay uno que resiste! No me gusta eso, ¿eh? Ah, bueno. Si no se puede mover. Y luego tengo misiles. Los mato, los mato. Que a lo mejor si le meto crítico lo mato igual. ¡Míralo! ¡Pum! Nada, desintegrados. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Y ahora me faltan estos listillos. Estos listillos. Que de momento voy a protegerme. Voy a ponerme a salvo de los disparos. Y ya estaría. Vale. Bueno, puedo disparar a alguno, ¿eh? Voy a disparar al lobo. Toma. Triple disparito. Y pasamos turno. Que se acerquen. Solo me quedan estos tres, ¿no? Vale. Creo que acabando con los tigres ya ganaría. Ah, se me han regenerado los sparks. ¡Buah! ¡Buenísima! Menos mal que le he dado este punto de talento, ¿eh? Puedo hacer la misma jugada, tío. O casi la misma, porque ahora no tengo astrompazo, así que no me puedo aumentar el daño. Pero bueno, les junto. Y al juntarles, les puedo hacer un montón de daño en área. Vale. Lo primero que quiero es el acelerón. ¡Pum! Venga. Les voy desgastando. No tengo hielo. Pero esta vez tengo a mi gran maguito. Aunque cuidado con el mago, ¿eh? Ahora que lo pienso. Porque le va... Mira, le desactiva el arma. Perfecto. No pueden pegar, ¿no? Mira. ¡Pum! 900 de lodo. Y no pueden pegar. Los tigres. Me voy a alejar por si acaso. Bueno, primero salto de equipo. Salto de equipo. Para hacer daño aquí. ¡Pum! ¡Buenísima! Y el acelerón. Ahí está. A ver, voy a confiar en que no pueden pegar. No tienen arma, tío. No deberían de poder pegar. ¡Pum! Se acercan a mí, pero no me pegan, ¿no? No pueden pegar, tío. No tienen arma. ¡Qué bueno eres el mago, ¿no? El maglodo. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Pues venga. Toma. Les disparo misiles. Y ahora puñetazos. ¿No llegó? No me lo creo. Vale, aquí sí. ¡Pum, pum, pum! Y ¡pum! Muy tocados. Pasamos el turno. No tienen armas, así que no hacen nada. Me vuelve a tocar. Portales. Vale. En un principio no me importa eso. Ahora no ven. No pueden usar habilidades, ¿no? Pero se va a llevar un golpe. ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! Si te pegan con la furia prácticamente te matan, ¿eh? ¡Cinco mil que han pegado! ¡Qué auténtica salvajada! Vale. Vamos a activar las bombitas. ¡Venga! ¡Rabbit mecha kupas! En teoría, como le pegan las bombitas, pues Bowser se libra, ¿no? Mira, toma. ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡No se mueven! Vale, bien. Hemos hecho un poquito de daño. Vamos a acercarnos para hacer el salto de equipo, que el salto de equipo supuestamente no activa su furia, ¿no? ¡Pum! ¡No me pegan! Vale. El acelerón tampoco. Y ahora a ver cómo lo hago para acabar con los dos. No les mato todavía, ¿eh? Bueno, me puedo aumentar un poco más el daño. Voy a bajarle un poquito. ¿Quién está más tocado? Este. Vale. Y confiemos en que acabo con ellos, ¿eh? Me pongo el ataque de vampiro. Y a puñetazo limpio. Dime que caen, por favor. Vale, ya caen. ¡Qué bien hemos jugado esta primera batalla! Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con furia pegan cinco mil en área este nuevo tigre. Así que... ¡Madre mía! Pero muy buena batalla, tío. Hemos jugado increíble, la verdad. Qué bien lo ha hecho el maglodo, desactivándoles el arma. Me ha permitido pegarles sin que ellos me puedan pegar a mí. Así que mira. Hemos quitado el primer charquito. Y aquí vemos este nuevo planeta. Un montón de cañones. Un poquito de agua también. Hay un pequeño lago. Y mucho enemigo, tío. Mucho enemigo, ¿verdad? ¿Qué hay por aquí? A ver, misión. Los camex son terroríficos. ¡Ayuda! Por si no tuviéramos problemas de sobra en Meseta Valle Valdío. Encima ahora tenemos que ocuparnos de los camex. ¿En serio? ¿Podríais despachar al menos a tres de esos camex? El valor inmobiliario de esta zona ya ha caído demasiado. Así que hay camex como enemigos. Y está Togudet. ¿Qué hace ahí? ¿En serio, tío? Vale, así que no solo encontramos tigres... Mira, Luis, ¿verdad? Está camex al fondo. Tío, le veis nuevo enemigo de este planeta. ¡Qué pasada! Y aquí tengo la super batalla, ¿no? De este planetita. A saber qué nivel es ese enemigo. Lo mismo es nivel 30. Que es el reto de supervivencia. ¿Qué nivel eres tú? No puedo verlo, tío. No puedo verlo. A ver, aquí. ¿Me cuentan algo? Sí, que los coches solares están genial. Pero ¿y si coge un eclipse y te pilla en mitad de una carrera improvisada? No, gracias. Es un coche solar. Increíble. Vale, puedo tirarme por aquí. Voy a tirarme. Así le echamos un vistazo a este reto. Que es de nivel 30. Acaba con el mermago. Pero es que será supervivencia, ¿no? Este combate. Lo intento aunque me saquen tres niveles. Voy a intentarlo, tío. Toma, va a tu casa, hombre. Vamos sin miedo, ¿eh? Me la estoy jugando. Ya os aviso que me la estoy jugando un montón. Bueno, metiéndome aquí. Son tres niveles más. Además, reto de supervivencia. Voy a ver cuántos turnos. Amermar al mermago. Sobrevive. ¿Cuántos turnos? Tengo seis enemigos. Tengo un maguito. Un par de enemigos por ahí. No hay muchos enemigos, ¿eh? Pero seguro que salen con los portales. Este enemigo era débil... A la descarga. Y resiste salpicadura. Vale. Creo que voy a sacar un equipo de aguantar muchos turnos. Vamos a invocar a Peach. Por el escudo. Creo que es clave. Quiero... Vale. Creo que voy a luchar así, ¿eh? Creo que voy a luchar así. El hastío también podría venir bien. Estoy pensando. Hastío o curación. Una de dos. A ver. Lo bueno es que tengo más daño con Rabbit Estela. Venga. Voy a probar. Bueno. Es que puedo revivir. Es que puedo revivir. Es verdad, tío. Es verdad. Y revivir puede ser clave también, ¿verdad? En un reto de supervivencia. Solo por eso creo que tengo que ir así, tío. Porque puedo revivir. Voy a probar. Voy a probar. A ver si así nos va bien. Tengo escudos. Tengo curación. Importante. Acabar con este maguito, ¿eh? En este turno. No quiero problemas. Pero puedo, de hecho... Hacer que vengan. Creo que el mago no viene, ¿verdad? O sí viene. Voy a intentarlo. A ver si viene. Vale. Vienen. Perfecto. Que vengan aquí conmigo. A ver si puedo acabar con ellos en este turno. Sería increíble. Bien juntitos. Bien juntitos. Vale. Vamos a activar nuestro daño máximo. Con astrompazo. Ahí está. Buenísima. Y ahora toca... Hacer un par de acelerones para bajarles más vida. Triple acelerón de nuevo. Bastante guay. Voy a poner escudo. Porque me voy a llevar un super golpe, tío. Pongo escudo para proteger al Rabbid Mario. Porque voy a pegar y el tigre me va a pegar con la furia. Y ya hemos visto lo que pasa cuando pega con la furia, ¿no? Así que... Allá voy. Voy a pegar. Pum, 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 pum. Les reviento. Y ahora me van a ir explotando los escudos. Mira. Pum. Les hago daño. ¿Me pega de nuevo? Vale. No me pega más. Perfecto. Me ha roto uno de los escudos. Y ahora tengo que dispararle. Aquí llega, ¿eh? Aquí ya no llega. Pum, 1300. Y por último... Aquí llega. Aquí no llega. Misilitos. Vale. Está bien. Paso turno. Tengo mi escudo para protegerme. Venga, pégame. Pum, cero. Y le hago daño. Y ahí están los portales. Que creo que estos no los puedo destruir, ¿verdad? Son de los que no puedo destruir. Efectivamente. Vale. Tengo que acabar con el tigre, como sea. En este turnito. Le gasto los acelerones. Y me lo cargo ya, ¿no? No, todavía aguanta. Pues un poquito más. Y ahora ya sí, ¿no? Todavía pone que no, tío. ¿Me pega? No me pega. Vale. Pum. Y se acabó. No puedo dejar que el tigre me pegue. O me borra el juego, ¿eh? De un golpe, yo creo. Venga, afuera. A dormir. Y voy a aprovechar a hacer el salto de equipo para curarme la poca vida que me falta con Rabbid, o sea, Rabbid Peach. Pum. Salto de curación que cura mil en área, ¿eh? Es increíble. ¿Qué sale de aquí? Igual estoy muy cerca. Estoy muy cerca, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? ¿Ha fallado? ¿Ha fallado, no? Ha fallado porque está como en la esquinita. ¿Qué hace, tío? Está loco. Vale. Lo que voy a hacer va a ser alejarme. Y dejar que gasten un turno. Porque es que realmente ahora no me renta molestarme en pegarle. Eso sí, espero que salga otro tigre. Es lo que quiero, que salga otro tigre. No quiero enemigos a distancia, ¿eh? Porque eso sí me pueden fastidiar un poquito. Siguiente turno. No llegas a ningún lado. Otro tigre. Vale, perfecto. Y otros dos portales. Vamos a alejarnos. Tengo sparks. Tengo sparks. Vale. Mi intención es en el siguiente turno acabar con los cuatro que van a salir. Espero que solo salgan tigres, tío. Que no salgan enemigos a distancia. Vale, aquí me quedo, ¿eh? Paso turno. Tengo que sobrevivir, así que lo estamos haciendo de lujo. Avanzan. Y de ahí que salgan dos tigres más. Vale. ¿Otro? Perfecto. Y me sale aquí el siguiente portal. Vale, yo creo que ya sí que llegan hasta mí, así que vamos a hacer nuestra técnica. Hay que aumentar el daño. Con astrompazo. Buenísima. Y los tengo que juntar. Venid aquí. Todos juntitos. Los cuatro tigres. Si la lío en este turno podrían hasta matarme, ¿eh? Así que tengo que tener un cuidado, tío. Voy a hacer acelerón. De nuevo acelerón donde pueda. No puedo aquí. Vale. Acelerón. Y acelerón. Es que no les hago prácticamente nada con el acelerón, ¿eh? Tengo que activar escudos. Sí o sí. Escuditos. Y ahora pegar puñetazos como si no hubiese un mañana. Desde aquí, además. Para que no pegue a mis otros compañeros. Les hago mucho daño. Me van a quitar los cuatro escudos ahora que lo pienso, ¿no? Igual la estamos liando un poco. Vamos. Dos mil les he metido de crítico, pero... ¡Pum! Les hago daño en área. ¡Ojito, eh! Les puedo destruir bastante. Mira. Alguno me cargo. ¡Pum! Es que les hago tres mil a los otros, ¿no? Mira, mira, bien. Se están haciendo muchísimo daño. No está mal, ¿eh? No está mal. Tengo todavía tiro. ¿A estos dos me los cargo? A uno me lo cargo. ¿Y si subo aquí? Ah, bueno. Si es que me renta, me renta. Me renta dispararles porque tengo escudo todavía. ¡Pum! Y con los escuditos se hacen ellos más daño. ¡Pum! Vale. ¿Te mato? No. Voy a subir aquí. Y le disparo. No subirá, ¿no? Bueno, si sube mejor, la verdad. ¿No me pegas? No me pegas. Vale, paso turno. Ah, espérate. Tengo salto de equipo. Pues sí, prefiero ponerme aquí arriba. Aquí tranquilito. Y paso turno. Que pitch tiene escudos. Tú pégame. Cero. Y encima te hago daño. ¿Qué sale de aquí? Cero. Y os hago daño. Más portales. Se acabó la batalla. ¿Cuánto queda? Este turno, ¿no? En el siguiente gano. En el siguiente gano. Ataque de salpicadura. Les voy a echar para atrás. Venga, fuera. ¡Pum! Ah, no, que resisten. Vale, da igual. Da igual porque están fuera. Están fuera. A este me lo cargo. Perfecto. Y a este a ver si hago que suba. Ven aquí. Es que no va a subir, pero se acerca. Vale. Y ya estaría, ¿no? Me voy a llevar un golpe, pero da igual. Si aguanto este turno, he ganado. Me llevo este golpe de 5.000. Mira. Dios. ¿Cómo puede quitar tanto, tío? Pero ya es victoria, así que nos da igual. Se acabó la batalla. Y batalla superada. Buen trabajo. Experiencia para todos. Y monedas. 440 trozos de estrella. Es que este era un reto difícil, ¿eh? Pero lo hemos jugado perfecto, la verdad. No les hemos dejado golpearnos. El escudo de Peach es muy poderoso, tío. Además, hacemos daño cada vez que explota el escudo. Es que era 3 niveles superiores de reto a nuestro nivel. O sea... Lo hemos jugado muy, muy bien, ¿eh? Primera moneda del planeta conseguida. Exploboom de circuito. Nuevo arma. Y aquí tengo secretito. Vale. Pues muy guay, tío. Muy guay. A ver qué más encuentro por esta parte. Ojito, ¿eh? Hay un cocodrilo por ahí. Míralo. Es un cocodrilo con orejas de... De conejo, tío. ¿Qué le han hecho? Y aquí tenemos el lago que es el reto de los peces. A Lelita, ¿no? Míralo, el Víctor. Ah, no puedo hacerlo todavía. Con esta tormenta no hay desafío. Va en contra de las normas de la Asociación Galáctica de Lanzamiento de Peces. Tengo que acabar primero con la oscuridad, yo creo, ¿no? Vale. Y aquí me dejan ver esto, tío. No me dejan verlo más de cerca. Bueno, al menos ya sabemos dónde tengo lo del reto de los peces. Pero quiero cruzar... ¿Por dónde he venido? Por este puente. Es que hay una tubería ahí que me he saltado para ver qué había aquí, pero tengo que subir. ¿Hasta dónde me lleva esto? Vale. Me puedo tirar. Y tengo un pequeño puzzle. Vale, a ver cómo lo hago. Me tiro... Y esto lo puedo arrastrar. Supongo que la carga la tendré que poner aquí arriba, ¿no? Seguramente vaya aquí. Sí, y la tengo que arrastrar por el puente. Esto lo vuelvo a subir. Cambiamos los puentes. Aquí necesito traer una piedra. Ya veo. Y cómo subo desde esta posición. Ah, mira. Si está esto aquí. Pum. Vale, ya puedo salir yo. Y volver a subir por donde he subido antes, ¿no? O sea, sé por esta tubería. Solo que he cambiado los puentes. Así que ahora puedo andar recto. Y así... ¿Me traigo la carga? No, pero la carga debería de ir allí. Claro, porque tengo que volver a cambiar el puente. ¿Puedo cambiarlo aquí? Oh, perfecto. Esto lo hago así. Ya tengo acceso al tesoro. Vale, lo que me falta es cambiar los puentes desde ahí abajo. Así que simplemente me tiro. Tenemos esto hecho. Cambio los puentes para que quede así. Y ahora nos subimos por aquí. Y ya lo tenemos. Puzzle resuelto. No era muy complicado. Ala, el tesorito. Y sacamos la segunda moneda del planeta. Buenísima. Buen trabajo. Eh, otro tigre ahí. Pero este es el de picos prístinos, ¿no? Es garra salvaje. Guau, que hacía yo un garra salvaje. Increíble lo de este jueguito, la verdad. Y aquí tenemos otro tesoro con un cañón. Mira, moneditas. Y yo creo que hay muchas cosas por explorar aquí, ¿eh? No me dejan cruzar. Ah, pero hay puente oculto aquí. Ahí está. ¿Y esto cómo quieren que lo quite? ¿Cómo quieren que quite eso? Tengo que hacer algo, pero todavía no me lo han enseñado, ¿no? Seguramente esto lo podré quitar de alguna forma. Está guay, tío. Me está gustando este planeta, ¿eh? La verdad que va a molar. Pero bueno, chicos. Ahora sí, después de haber estado explorando un poquito este nuevo planeta. Dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Tengo un supercharco de escuridad aquí. Seguramente será lo primero que hagamos en el siguiente vídeo. Y también hay que completar la misión de enfrentarnos a tres camex. Así que poquito a poco lo iremos haciendo. Aunque la misión principal es ir hasta el molino para arreglarlo y que mamá Rabbit nos ponga la nave a punto, ¿no? Para ir hasta la guarida de cursa. Así que queda lo mejor del juego, chicos. No os lo podéis perder por nada del mundo. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Mario más Rabbids Sparks of Hope. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.